Muy buenos días. Como es de rigor, el Tribunal de Apelaciones Multifuero de la Circunstición Judicial de Cazapá procederá en la fecha al sorteo de los expedientes que han ingresado a la Secretaría del Tribunal. Proceda, señor Autuario. A la fecha contamos con ocho expedientes que requieren de una resolución que dé fin al recurso interpuesto y en ese sentido procederemos al sorteo. De igual manera se aclara que el primer expediente resultante del sorteo ingresará de manera directa en el despacho del magistrado Guido Ramón Melarejo en razón de que a la fecha el mismo cuenta con la menor cantidad de expedientes en su despacho. Procedemos al sorteo. Gracias. 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 Margarita Miranda Rites será la propinante en la refería a causa. El tercer expediente, Marcos Andrés Escurra Troche sobre Avigiato en Casa Pá. El cuarto expediente, Francisco Aquino contra Nery Rigoberto Tazú Benítez sobre indemnización de daños y perjuicios. El opinante, el magistrado Guido Ramón Melgarejo. El quinto expediente, Compulsas del expediente caratulado Elena Beatriz Álvarez de Espínola contra Críspulo Benítez y otros y o sucesores sobre acción autónoma de nulidad. El opinante, el magistrado Guido Ramón Melgarejo. Sexto expediente, Recusación sin expresión de causa planteado contra el juez Miguel Ángel Riquelme en los autos caratulados Miguel Ángel Acosta Rojas sobre sucesión. Propinante, la magistrada Margarita Miranda Rites. Sexto expediente, líder Galeano Esteche contra Marta María Aida Plate sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El opinante, el magistrado Edgar Ruvieta. El último expediente. El opinante, Jesús María Perdomo Vera contra Miriam Concepción Rivas sobre divorcio vincular. El opinante, el magistrado Guido Ramón Melgarejo. Con esto concluimos el sorteo de rigor. Muchas gracias por su atención.